Hola. Hola. ¿Salís? No, no, no. ¿Vos ya te vas? No, no. Estoy esperando a Julio. Ah, buenísimo, porque necesito hablar con vos. No sé si es el momento o el lugar. Bueno, uno nunca sabe si es el momento o el lugar. Viste que después... ¿Pasó algo? No. Bueno, sí. A mí me pasó algo. ¿Pero algo malo? No. Ay, ¿te preocupa? Bueno, bueno. No, ahí estoy. Me parece que está bueno hablarlo. Me parece que está bueno que no me interrumpa. Porque una vez que me largo, me cuesta. Me estoy sintiendo muy bien. Me estoy sintiendo muy feliz. Observada. Especial. Más mujer. Me estoy sintiendo linda. Y todo eso tiene un motivo. Es un motivo que me hace levantarme todos los días. Que me hace estar bien, feliz. Y ese motivo... sos vos. Ringo. Te lo dije. Me emociono. Ay, qué estúpida. Bueno. De verdad, sos como el que me mirás y me haces sentir bien. No me digas nada. Ya sé. Yo soy tu jefa. Vos trabajas acá. Necesitas el trabajo. No te preocupes. No va a pasar nada. Está bueno hablarlo. Y ahora que lo largue, como... No, no. Pará. Lo de tu ex mujer. Ya lo sé. No te preocupes. Yo sé que esto te puede traer problemas legales. Problemas con la tenencia de tu hijo. O sea que vamos a ir tranquilos. Despacio. Está bueno hablarlo. Verlo. Por eso. Que me escuches. Y tranquilo. Tranquilo. Porque yo me doy cuenta de todo. Y soy una persona que no soy negadora. Por eso acepto las cosas que me pasan. Está bueno que nos saquemos esta mochila de encima. Que lo aceptemos. Que lo vivamos. Tranquilos. Cautelosos. Nadie se va a dar cuenta de nada. Vamos a ser prolijos. Y... Te juro como que quiero llorar por un momento. Yo también te juro que quiero llorar. Te lo juro. Escúchame, escúchame. No, no. Yo estoy feliz con esto. Estoy de verdad emocionada. Estoy contenta que te lo puedo decir. Que lo pudimos hablar. Que te va todo claro. Vamos a ser re prolijos. Nadie se va a dar cuenta de nada. Pará, pará. Estás muy lindo con el uniforme. Me encanta como te quedas. Siempre te lo quise decir. El de bomberos también te queda lindo que... Bueno. Hagamos de cuenta que no pasa nada. Está todo bien. Vamos hablando. Vos seguís... Pero yo no vi. Ringo, el teléfono. Ahora yo hago como que... Uy, loca. Que no has visto.